Mucha atención, tenemos solo una hora, hay que desarrollarla y explicarla. Número 1, de Encaidarmor que alcanza a esto, a que su red pertenece a la dirección 172, 16, 38.1 con máscara. 22. Entonces, a que su red pertenece a esa dirección. Hay varias formas de tener los resultados. La una es usar la lógica, porque la red igual es pequeña, pero no es la que corresponde, pero igual la voy a hacer. Entonces, la lógica, yo les había mencionado anteriormente que la máscara hace todo, pero lo único que importa es la máscara. Entonces, si tengo máscara 22, podríamos hacer de esta manera. Les expliqué que es de la X, ¿no? La B sobre la X, que reemplaza 8, 1. Entonces, podríamos decir 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hay máscara 22, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Cuánto vale el último minero que está encendido? Cuatro. 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 Entonces, las redes van de cuatro a cuatro. Podría ser la larga de escribir todas las redes, pero vale el número de especulo. Ya sabemos que las redes están en el tercer octeto. Sabemos que cuatro por diez es cuarenta. Entonces, eso no pertenece a la red diez porque cuatro por diez es cuarenta. Me pasé. Yo podía hacer todas las redes. Ya, podía ponerla sobre cero, como uno, siete, dos, dieciséis, cero, cero, con máscara 22. Voy a ponerla sobre uno, ¿ya? Que sería cuatro punto cero, ocho punto cero, doce cero, dieciséis cero, veinte cero. Entonces, esto se repite. Veinticuatro cero, veintiocho cero, treinta y dos cero, treinta y seis cero, cuarenta cero. Su red cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, siete, dos, dieciséis, cuarenta cero, con máscara 22 es la su red diez, ¿cierto? La su red nueve es uno, siete, dos, dieciséis, treinta y seis, cero, con máscara 22. El primer host sería treinta y seis punto uno. El broadcast sería treinta y nueve punto doscientos cincuenta y cinco, como broadcast. El último host sería treinta y nueve punto doscientos cincuenta y cuatro. Puchamos. Campo de host. ¿Cierto? Treinta y ocho uno es un host de la suredad nueve, porque está dentro del rango entre el treinta y seis y el treinta y nueve. Ya, recuerden que el campo de host son todos los números que están dentro. Y para que este treinta y seis avance un número, el cuarto octito tiene que llegar a doscientos cincuenta y cinco. Cuando él llega a doscientos cincuenta y cinco, pasan uno para el lado y esto aumenta a treinta y siete y comienzan cero. Llegan de nuevo a doscientos cincuenta y cinco, treinta y ocho, cero, treinta y ocho, uno, treinta y ocho, y así. Son dos cosas. Esto es la lógica. Que no es bueno si la red fuera un número más grande, ya, porque yo le pusiera doscientos, no va a haber haciendo una rueda hasta llegar al número doscientos. Tiene que haber una fórmula. Y la fórmula de hacerlo en binario, se llama ALD. Esto se ve mucho en electrónica, que era la tabla de verdad, lo uno y cero, no sé si alguna alguna vez vivió eso en un colegio industrial. Pero es la suma de binarios. Para eso se hace la IP en binarios. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se hace el ciento cincuenta y dos binarios? Uno, cero, uno, cero, uno, uno, cero. ¿Estás seguro o faltan dos? Uno, cero, uno, cero, uno, uno. Falta otro cero. Cero, cero. Sí, otro cero. ¿Ya? Tres, cero, hombre. Tres, cero. Uno, cero. Diem, ¿eh? Cero y... O sea, uno, cero. Cero, 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 cien, uno. Cero, cero, cien, uno. Claro. Cero. Y por cero. Cero. Falta. Cero. Y uno, cero. No, cero, cero, cien y ciento diez. Ciento diez. Eso es. Ciento diez. Cero, cero. Ya. Cero, cero, cien, ciento diez. Ciento diez. ¿Ahí? Sí. Después dos, cero y el último uno. Y el último uno. Ya. Eso que yo acabo de hacer es el IP en binario. Esto significa uno, siete, dos. Dieciséis. Treinta y ocho. Uno. Cuando uno pasa la máscara en binario, ¿ah? Cuando uno quiere saber el IP corresponde siempre hay que pescar ese IP, hacer el binario y hacer la máscara en binario. Entonces la máscara es 22. Diría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, treinta, catorce, quince, doce, dieciséis, dieciséis, dieciocho, nueve, veinte, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintirés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 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 veintiéis, veintiéis, veintisiete, veintidós, veintinueve, treinta, 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 treinta y uno, treinta y dos. Aquí nos hace una suma de binarios. pues los binarios cuando se trabaja en al funciona si fuera 0 más 0 es igual a 0 si fuera 1 0 más 1 0 1 0 0 y 1 más 11 es algo de la verdad de una compuerta son las compuertas utilizan los chicos integrados por eso se ve en electrónica pero en la materia estaba en línea e se utiliza esto y se suma acá entonces como la máscara llega solo hasta el campo de red automáticamente yo me doy cuenta que esto es un host porque la red llega hasta acá y todo esto que está sacada se iluminaron encendidos porque hablamos de un host pero no sabemos a qué red pertenece yo les había comentado que había números reales dentro de un octeto y números lógicos para hacer cálculos se acuerdan no que yo una vez les explique que la cadena el 1, el 2, el 4, el 128 y este igual valía 1 pero para números más grandes es 256 512 bueno y si no lo vimos este es el momento yo creo que es un ejemplo de eso realmente como ya sabemos que es una red pero no sabemos qué red es todavía no me dice yo saco los cálculos podríamos hacer esto y acá me van a decir 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 realmente lo que te va a arrojar es la red principal porque siempre va a coincidir cuando solo uno arriba y uno abajo con la máscara te va a dar ese vite encendido punto 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, punto 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 acá te va a dar proceso eso es lo que me da esto usando esta tabla eso me arroja la red principal como acá teníamos el 38 y ese bit vale 32 ese bit vale 4 y ese bit vale 2 32 más 4 son 36 más 2 son 38 pero ese 2 como hicimos la separación entre los host y la red sabemos que ese 2 es un 2 de host entonces la red sería 32 más 4 la red es 36 que es la respuesta que está acá esto que tenemos acá significa 1, 7, 2, 16, 36, 0 esa es la subred pero las respuestas se pueden fundamentar de mejor manera la onda ahí está buena pero no tiene mayor fundamento como ya sabemos que esa es esa red voy a borrar acá ¿cómo podemos saber qué subred es? porque acá de esta forma sabemos que es la subred 9 acá igual se puede saber hay que separar, continuar esta frontera acá hay un punto ¿cierto? acá hay otro ustedes saben que realmente ese bit vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 esos son valores reales dentro de lo que es pero cuando uno hace cálculos de red y tiene problema de direccionamiento IP hay que aprender a separar los host de la red y también que hay números ficticios solo para hacer cálculos ¿ya? realmente solo llega hasta el 128 en una IP versión 4 pero lógicamente respetando esta frontera pensando que todo lo que está hacia el host no me interesa no lo vamos a pescar aún y solo me interesa la red lógicamente ese vale 1, 2, 4, 8, 16, 32 son valores lógicos pensando que ahí comienza la red no me importa ese punto sino que de ahí parte mi primer número el 1, el 2, el 4 tal cual como arriba pero partiendo en el campo de red ¿cuáles son los valores que tengo encendidos? tengo encendido el 8 y el 1 son valores ficticios pero 8 más 1 es 9 entonces esto es igual a la subred 9 pero realmente vale 32 y vale 4 que es 36 entonces la red 1, 7, 2, 16, 36 0 con máscara 22 es igual a la subred 9 por qué me lo indique esa tabla desde una duda porque está como lo que hace esto de eliminar el campo de josé como había 38 pero la máscara 22 la máscara sólo llega hasta acá y es seguro que está encendido acá no es un 1 de red sino que ese 38 es un host que está acá saca en medio pero la vez 36 entonces cuando yo hago esa frontera para separar la red ese 38 no existe porque ese 38 está sumando ya un host más elevado entonces realmente me da 36 que sería 32 más 4 y ese 2 se elimina usando este método de am que significa poner la máscara la ip y todos cuando coincide un 1 con 1 bajas un 1 todas las demás combinaciones son ceros 36 entonces llegábamos a este resultado de este resultado vale está bien pero se puede llegar más allá a saber a qué suele pertenece separando esa frontera donde está la máscara 22 eso quiere decir que desde mí hasta este binario hay 22 entonces la red es 172 16 36 0 pero si yo pesco eso lógicamente como una frontera ficticia como que acá estuviera el punto es una frontera y lógicamente los números 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 3 a 4 que sería lo mismo que puse acá 1 2 4 8 16 pero son ficticios por eso los puse en rojo son números no existe pero me indican la suerte a la que pertenece porque tengo encendido el 8 y el 1 y me suba 9 entonces me dice que el 36 que es realmente el 32 más el 4 pero lógicamente como es 8 y 1 es la sobre el 9 pero es la 36.0 que sería la época y en la misma clara y a Ya, pero tendría que volar, ya, porque no vamos a hacer lo mal Pero lo voy a hacer de nuevo Incluso yo lo haría de otra forma, más rápido, esto es como ya cuando estaba aprendiendo así como de cero Pero yo lo haría más rápido ¿Te acertes la foto, cierto? Sí Yo lo haría de esta manera, voy a borrar todo Uno siempre tiene que tener en claro el objeto donde uno está trabajando, no es necesario lo demás Lo demás siempre va a quedar igual, si hablamos de red, la red no se toca Solo se toca el segmento donde está la separación entre la red y los dos Entonces yo podría fácilmente hacerlo de esta manera 1, 7, 2, 16 Y como sabemos que la máscara 22 llega hasta el tercero objeto Ese puedo desglosarlo en binario Entonces 38 sería 28, 64, 32, 16 1, 0, ¿cierto? Punto 0, 0, 0, 0 1, ¿cierto? Ahí hay un número IP, lo mismo que en alta y en binario, pero dicen muchos binarios Porque esto también lo dice en binario Pero hay una ley que dice que los primeros tetos Si la máscara no se modifica, no debieran tocarse, ¿cierto? Van a ser siempre igual Siempre esos números de aquí al término de la cara Lo raro que se modifique ¿Ah? Falta un cero Falta un cero ¿Dónde va? Aquí, ¿eh? A Rol ¿Acá son dos cero? Sí Al final, cero, cero Sí Ahí No, cero No, cero No, cero No, cero Hay mucho tiempo Cero, cero, cero Ahí, ahí, cero Uno, uno, cero Uno, uno, cero Ahí 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 Entonces yo sé que vamos a trabajar acá Vamos a trabajar en el segundo Sos dos tetos Porque este resultado sí Que no nos va a dar igual Incluso si yo pongo la máscara ahora Todos los unos que yo ponga acá ¿Verdad? El resultado de todo esto Ocho Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Cero, 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 cero Es lo mismo que hice Pero yo sé que estos números no los toco Porque el resultado de una compuerta AL Siempre va a ser Uno, siete, dos Dieciséis Siempre va a ser igual ¿Ya? Eso estaba de más Si yo lo hacía en binario Es lo correcto Pero es una pega más larga Porque cuando ya uno empieza a atender los binarios Puedo omitir eso Incluso siempre se trabaja los últimos dos tetos ¿Verdad lo que pasa en una clase AL? Siempre llegamos a la B Porque ya los números igual siguen siendo grandes Dieciséis mil Ocho mil No necesitamos más que eso Entonces si yo continúo con mi AL Acá Me va a dar cero, cero, uno, cero Cero, uno, cero, cero Recuerden que son dos unos pasan uno Punto Y todo esto me va a dar cero, 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 cero Esto que me está dando acá En la red Este resultado es La subred De la IP Que tengo acá Tengo la IP Tengo la máscara Cuando pesco la IP de un host ¿Ya? Recuerden que esos binarios acá Sería Treinta y ocho Punto uno ¿Ya? Ese treinta y ocho Es eso Ese uno Es eso Y el resultado de esto Que se llama AN Me da la subred a la que pertenece Y la subred es esta Donde estos valores que están acá Es treinta y seis ¿Cómo sé que es treinta y seis? ¿Ese es esto? Un cero decimal Porque si yo numero esto Ese vale uno Dos Cuatro Ocho Dieciséis Treinta y dos Sesenta y cuatro Y ciento veinte ocho Como tengo encendido el treinta y dos Más el cuatro Eso es igual a treinta y seis Punto cero Entonces Uno, siete, dos Dieciséis Treinta y seis, cero Es la subred a la que pertenece Es el B Que era Esta que está acá Uno, siete, dos, dieciséis Treinta y ocho Uno Y eso estaría bueno ¿Ya? Uno, siete, dos, dieciséis Treinta y seis, cero Está bueno Con máscara de la valla Es muy importante Veintidós Porque si yo le veo máscara de la valla De la subred a la valla Eso no es la valla Ya no es la subred a la valla Entonces El número treinta y ocho Es un host De la subred a la subred treinta y seis Tiene tal como está acá Porque acá está más claro todavía Porque me dice que la subred a la subred a la valla Pero el primer host es treinta y uno Y el último host es treinta y nueve Dos, cinco, cuatro Eso quiere decir que treinta y ocho Uno es un número que está dentro De ese campo de host Entonces hasta ahí la respuesta estaría buena Pero se puede fundamentar más Que lo que mencionaron delante Y para eso Hay que saber Dónde está la máscara La máscara Está Está En este octeto En el tercero Ocho Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Acá está la máscara ¿Cierto? Ahí hay veintidós Y todo lo demás Se denomina Campo de host Eso a mí no me interesa Incluso también podríamos saber Que host era Si uno suma esos binarios Te da el número de host Que corresponde Ese treinta y ocho Uno Pero para eso Igual se ocupa el número ficticio Lo mismo que yo ocupe acá Pero partamos con la red Y luego Si quieren les doy ese ejemplo Miren Lógicamente ¿Verdad? Yo pesco esa frontera Esa Y esa raya Y esa acá Y pienso que ese es Mi primer bit Porque realmente Si es el primer bit Pero del campo de red Porque mi primer bit De esa tecla Es ese Pero está en el campo de host Y ese bit A mí no me interesa Entonces Lógicamente Mi primer bit Vale uno Son valores ficticios Solamente para hacer cálculos Después vale dos Cuatro Los mismos valores de arriba Pero pensando Que mi primer bit Está en el campo de red En ese slash En donde está la máscara 22 Si fuera máscara 23 Haría acá Si fuera máscara 21 Y ahí comenzaría Como número uno siempre Pero son números ficticios Cuatro Ocho Dieciséis Treinta y dos Y todos esos números Son lógicos Si yo pesco Los números Que están encendidos Mirando esos números Lógicos Me da el ocho Y me da el uno Y eso es igual a nueve Entonces ahí me indica Que es la subred nueve Ocho más uno es nueve Pero realmente Ese ocho Vale Treinta y dos Y ese uno Vale cuatro Y eso es Treinta y seis Entonces la red Sería uno Dieciséis Treinta y seis Cero Que es equivalente A la subred nueve Por la suma de los números Puedo sacar toda la red Mirando Acá tenemos Más subred Tenemos la cero La uno La dos La tres La cuatro Saquemos la subred La cinco Esto Es la subred Cinco Y es la uno Siete y dos Dieciséis Veinte y cero Si yo genero El número cinco Con estos números Virtuales Es cuatro más uno ¿Cierto? Todo lo demás Lo dejo en cero Pero ese cuatro Vale dieciséis Y ese uno Vale cuatro Y dieciséis Más cuatro Es veinte Pero es igual A cinco Porque Fisticamente Es cuatro Más uno Un poco complejo Pero en la práctica Hacemos esto Que hay que Sallar con otros números Cambiar números Pero esa es la fórmula Está en la materia De NETACAT Ahora Esto también es valido Cuando son números pequeños Esto es más fácil Pero cuando es un número Grande Esto no se hace Por eso De ambas formas Esa es la fórmula Técnica de hacerlo Y esta es la fórmula Rápida Así que se da ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Está muy bueno? ¿Puedo saber? ¿Sí? 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 La número dos Número dos Número dos Ya te dice Indique las primeras Diez subredes No dice Realice los cálculos Como ejercicio De la clase anterior Entonces me decía Realice los cálculos Necesarios Para direccionar No sé Diez subredes Entonces hay que hacer Subnetics Acá no te pide Subnetics Te dice Indique las primeras Diez subredes De este IP Con esta marca Entonces yo le había mencionado Que la máscara manda Máscara 25 8 16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ahí tenemos 25 1 Ya recuerden Que cuando pongo un IP Son 8 bits encendidos 8 16 24 25 25 Y el último Unitario encendido Vale 128 Entonces las subredes Van de 128 A 128 Eso quiere decir Que la subredes Cero Siempre comenzamos En cero Es la 192 168 00 Con máscara 25 La subrede 1 Subrede 2 Subrede 3 Subrede 4 192 168 Punto 0 Punto 128 Pues te avanzo De 128 Porque te avanzo de 128 A 128 Todo esto Hago máscara 25 Y la subrede 2 Si a 128 Le sumo 128 Me da 256 Me paso Y yo ya he dicho Que solo llega Hasta 255 Cuando ocurre eso Se pasa un 1 Para el lado Pero ese 1 Que se pasa Para el lado Igual tiene una lógica Voy a dar Ejemplo anterior Realmente Ese vale 1 2 4 8 16 32 64 Y 128 Y realmente Ese también vale 1 2 4 Esas son superiores Reales Dentro de una Artera Pero cuando uno Calcula redes Más grandes Ese punto Desaparece Pero lógicamente Igual que Esos números De ahí Son ficticios Solo para hacer cálculo Y ese bit No vale 1 Sino que vale Es 256 Y ese bit Vale 512 1024 2000 Pero son ficticios Solo para trabajar Con números más grandes Entonces ¿Por qué El 256 Es 1 0? 1 9 2 168 Punto 1 Punto 0 Cuando llega 255 Pasan 1 Para el lado Pero 128 Más 128 Es 256 Y me están poniendo 1 0 Porque 1 Porque 1 Significa que Ese binario Yo lo voy a encender 1 Punto Y todo esto Es 0 ¿Ya? Todos son 0 1 0 Eso es lo que Yo acabo de hacer Y ese 1 Fictisamente Vale 255 Que 128 Más 128 Entonces Lo que hicimos ahí Fue calcular Cuánto Hoss Tenía Cada Sub Necesito ¿En cuál? ¿En la 1 o en la 2? ¿En la 2? No En la 2 Lo único que te piden Es Indicar las primeras 10 redes No te dicen No te dicen Ni campo de Hoss Ni No te dicen Solo la Y vende La siguiente red 192 168 1.128 Porque va a 128 128 Entonces Si uno se mantiene Y después Es 1 1 2 168 Punto 2 8 0 Después 2 128 Después 3 0 Después 3 128 Y así Y así Y si yo Genero eso Acá Me va a dar Lo mismo Pero obviamente Tendría que alargar La máscara Porque 25 Tendría que hacer Esa frontera En el 25 Y va a calzar Ojo que si te piden Las primeras 10 Subredes Te piden De la 0 A la Subred 9 Entonces El ¿Quién? Yo soy 128 Pero Sacando El Tartule De la De los Hoss De cada Subredes El Todo elevado A Al 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 De 0 De Ah Pero Tú Sacaste Los Hoss Te dio 126 Claro Pero no está De más Solo hiciste Más pega Pero está Bien Incluso Es el número Que corresponde En realidad 128 Menos los Dos Te da 126 Lo que tú hiciste No está De más Incluso Está Fundamentando Más Tare Tare El Puso Cargo El Hoss Si Eso es la Operación Inversa Eso Como la Pega Más Completa Pero no Está solicitado Porque está Aquí Igual No Está Como en Detalle Así Como que Era Máscara Una cosa Es Yo sací Los Hoss Por Cabo De La Surrede Acá Usted Saco Los 128 ¿Cómo Lo sacó Porque avanzaba El 128 Porque El Último Número Está Incendido Por eso Lo que pasa Es que Como dijiste El Último Número ¿Qué? El Último Número Activo El Último Número Activo Por eso Lo sacó Si Cuando Tú En Máscara El Último Venario Que Encendido Es El Que Te Indica De Cuánto Van A Avanzar Las Redes Fíjate Que Cuando Yo hice Este ejercicio Yo También Vi Último Venario Encendido Y Valía 4 Era Ese 124 Entonces La Red De 4 En 4 Por eso La Red 10 Era 40 Entonces Yo Avan 4 En 4 Y Acá 6 128 128 Pero Da La Coincidencia Que Avanza De Esa Modera Un Patrón 0 128 10 128 Y Eso Hace La Máscara 25 Hay La Máscara Que Hace Lo Mismo Pero Mucho Osteo 28 Menos 2 Que Es Igual A 126 Hots Pero Eso Está Bien Todas Son Iguales Todas 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 Pero Aquí Lo Se Solicitan Indique Las Primeras De Subredes Como Subredes Sí Pero También Tenemos Que Tener Claro Que Si Indica El Campo De Jogo De Broadcast También Está Bien Solo Que Más Completo Porque Por Ejemplo La Subred 3 El 1.129 Y El Broadcast Es 1.255 Y El Último Hots Es 1.254 Que Es Lo Que Hacíamos Antes Pero Ahora Aquí No Me Lo Pidieron Porque Fíjate Que Los Exercicios Anteriores Yo Te Indique Apenas Comenzaba Antes Del Ejemplo De Realice Todos Los Cálculos Submedic Incluyendo El Campo De Hots Incluyendo El Broadcast Y Por Todas Las Pruebas Prácticas De Aquí A Todos Los Semestres Que Quedan En De Red No Necesitas Hacer El Campo De Hots Ni El Broadcast Necesitas Hacer Sol Lazos Es Lo Más Rápido No Perder Tiene La Caleta La La Casi Yo Les Decía Que El Submeting En Una Prueba Práctica Tiene Que Con Esto Basta Con Esto Direccionario Por Que Eso Lo Vamos Viendo Meclamos En Práctico La Número Tres Que Dicen Necesitas 125 Subred Necesitas 5 Subred Que Clase De 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 Necesitamos 5 Susred 645 Cos Y Sale Alguna IP ¿O No? Aquí Clase Debe Hacer La Dirección Nada Que Piden La Clase Tenemos APC ¿Cierto? Cuando Tenemos OJOS Cuando Tenemos HOS Y Tenemos Redes Los Hosps Mandan Las Redes Están Demas Ya Siempre que trabajemos con un IP, obviamente manda la máscara, pero si no hay máscara y solo tiene hosts y redes, mandan los hosts. Ahora, si hay máscara y tiene redes y no hay hosts, ahí mandan las redes. Entonces la prioridad sería siempre los hosts. Cuando aparece ese dato, ese manda. Se ignora lo demás. Lo demás es un distractor. No es necesario calcular las 5 sus redes. ¿Por qué? Voy a hacer una máscara completo en binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les mencioné que los profes realmente no modifican los primeros dos tetos. Entonces siempre se trabaja el encendido, porque nunca vamos a bajar del 16. Sí puede ocurrir en un ejercicio, pero uno se da cuenta por los números. Por cierto, 45 no caja, por cierto, 45 está dentro de los primeros dos tetos. Recuerden que es 2 elevado a, entonces acá hablamos de millones. Hacia acá nos hablamos de números pequeños. Entonces yo siempre utilizo 16, 1 y 16 ceros. ¿De qué empezamos a trabajar? Ya, entonces sabemos que acá hay 1, 2, 128. Y lógicamente es 256, 512. Entonces ese número se puede poner dentro de esto. Porque ahí es donde uno trabaja. Para poder sacar eso, tenemos que enumerar acá, números reales. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se respeta el punto. Realmente este vale 1, 2, 4, 8, 16. Y lo mismo, hasta el 128. Pero ficticiamente, ese vale 256, siempre es el doble, ¿ya? Fíjense acá, el doble, el doble. Y esto es lo mismo, el doble. 512, 1024, y siempre el doble. Pero esos números que puse en rojo son ficticios, solo para hacer cálculo. Los pibes en 145, no caben en el 128, pero sí caben en el 256. A la derecha del número que a ti te sirve, tú tienes que separar la frontera del campo de jose al campo de red. Siempre a la derecha. Me sirve el 256, entonces a la derecha separo. Todo lo que está acá va a ser mi red, entonces lo enciendo. Ese es mi campo de jose. ¿Ves? ¿Ves? Podemos hacerlo con matemática, así se puede hacer con matemática. Pero era más complejo, porque este número vale pequeño. Es como lo que ocurre en el primer ejercicio, que podíamos llegar a la lógica de las 10 subredes. Para poder detectar el 36, 0, que era la subred 9. Ya este número es pequeño, se puede usar lógica. Pero lo mejor es hacerlo en binario, que puede que sea... ...